entonces el ají grande se lo va a echar entero porque eso se lo vamos a sacar pero no es agradable comérselo después que está cocinado yo necesito uno de esos a la mujer tiene que tirarlo de la cama les habla manuel santana el creador de venga bauruco les invito a que me acompañen por este viaje que haremos alrededor de la provincia alrededor del suroeste y en toda la república dominicana nos mostraremos los lugares más interesantes personalidades platos típicos para iniciar con los vídeos de nuestro canal de youtube hoy tenemos uno muy especial vamos a preparar un plato típico de la provincia bauruco que se llama el pollo en coco ponerse aparte creo que se me da bueno ese plato ustedes jugarán más adelante vamos a dar un paseíto por el mercado de neiva vamos a comprar todos los ingredientes y luego nos vamos a trasladar a la parte alta a un canal hacer lo típico como lo hacemos aquí en neiva sencillo y vamos a enseñarle a preparar este plato tan delicioso que se llama pollo en coco no se lo pierdan síganme y ven a bauruco y ¿Quién vende aquí? ¿A cómo son los cocos? A $50 ¿A $50? Dame dos Cómplete dos $100 ¿Pues tú has subido? No, pero a $51 ¡Wow! Eso era como a $10 ¡Wow! ¡Suscríbete! ¿Y esto qué es? ¿Esto es melasa? ¿Melasa? Ajá, pero melasa pura, no hay agua ¿Melasa pura? ¡Sí! ¡Wow! ¿Y para qué sirve la melaza, doña? Para todas las cosas, eso sirve para desazudos, sirve con miel de abejas, para poner los hombres fuertes, con leches, para bebés que mamá se ha hecho corrija, como quiera. Claro, eso se le da a esos niños así con leches, no hay defensa baja. ¿Ah, pero eso pone los hombres fuertes? ¡Oh! Yo necesito uno de esos. Si, el hombre que está inútil y el bebé con miel de abejas, a la mujer tiene que tirarlo de la cama. ¿Cómo? Bueno mi gente, vamos rumbo a la loma, como les decíamos, a cocinar el pollo en coco. Está un poquito nublado, pero nosotros no le paramos a eso, lo vamos a cocinar aunque sea bajo lluvia. Ando con mi hermano Ray, del canal Hitting Roads, no dejen de seguirlo, aquí abajo les vamos a dejar la descripción, debajo del video, y les vamos a dejar el vínculo para que sigan a Ray también en su canal Hitting Roads. Así es señores, vamos a cocinar ese pollito, aunque llueva, nos lo vamos a ingeniar, y ustedes verán que bacana nos va a quedar eso. Bueno mi gente, ya llegamos al sitio, llegamos al lugar de los hechos donde vamos a cocinar el pollo en coco, y aquí tenemos una muestra de los ingredientes que vamos a utilizar todo natural. Miren, tenemos aquí tomatico barceló, tenemos ajo, cebolla, ají pequeño, ají grande, verdecito, que también se conoce como cilantro, y tenemos aquí apio, cilantro seco, y orégano seco. Bien, estos son los ingredientes, ahora vamos a picar todo bien bonito, para ponérselo al pollo, para sacionar el pollo antes de cocinarlo. Música Entonces les voy a dar un truco ahora, de como yo preparo el ajo cuando se me olvida el mortero en la casa, o cuando estamos por los montes. Hay un truco muy sencillo para usted picar el ajo, usted lo echa en una botella plástica, después usted tiene todo su ajo ahí en una botella, usted la tapa, y con una piedra usted comienza a azotarla, de esta manera. Miren como va quedando, miren, eso es instantáneo, fíjense como se va majando el ajo, ven. Y ahí ya tenemos nuestro ajo majado instantáneamente, agradezcanmelo. Yo tengo mi pollo aquí previamente lavado, lo lavé y lo despeñé, ¿por qué le quité la piel al pollo? Porque este pollo lo vamos a preparar en una salsa de coco, y no queremos nada que interrumpa, ni nada que suelte demasiada grasa. Ustedes saben que el pollo tiene mucha grasa, y si lo dejamos ahí con la piel, después queda con mucha grasa, y no es agradable. Ustedes mejor que usted lo lave bien y le quite toda esa grasa. Bien, entonces, ahora vamos a comenzar a sazonar el pollo. Le echamos un poquito de orégano seco, le echamos el ajo. Niños, lleva mucho ajo, no se asusten, que eso es lo que le da mucho sabor. El pollo y el ajo se llevan muy bien, así que no se asusten, él le va a echar por lo menos dos cabezas de ajo al pollo. Le echamos un poquito de sal, y pimienta también. Por el asunto del tiempo, y porque no vamos a enseñar todo el proceso de una vez, pero usted sabe que eso lleva su sal y su pimienta, que se las vamos a agregar un poquito más adelante. Eso es al gusto de la persona que lo esté cocinando, ¿me entiendes? Cada quien tiene el gusto de que le quiera dar a su pollo, la sal suficiente, como a usted le guste cocinarlo. Entonces, el ajo grande usted se lo va a echar entero, porque eso se lo vamos a sacar. No es agradable comérselo después que está cocinado. Le echamos el ajo grande entero. Suficiente ajo grande. Por sazón no se preocupe, échele mucho, que ahí es que ese pollo queda bueno, con mucho sazón, bien sazonadito. El apio y el verdecito, o cilantro, se lo vamos a echar también en grandes cantidades, porque es mucho pollo. Yo tengo todo el pollo, hay más pollo de ahí. Y esto se lo vamos a ir incorporando poco a poco. Ahí está el ají pequeño, el tomate, que es muy importante para que la salsa coja cuerpo, y mucha cebolla, que también le da mucho gusto y mucho sabor. Algo que no les mencioné, es que por asunto de tiempo, nosotros preparamos la leche de coco en casa, para no llegar aquí a guayar el coco, usted también lo puede hacer así, pero nosotros por tiempo y porque está nublado, hicimos aprovechar el tiempo y lo guayamos en la casa y le sacamos la leche. Lo hicimos la leche bien pura, porque no queremos que quede con mucha agua el pollo, sino que quede con el sabor a coco y con la salsa de coco. Entonces eso lo tenemos por ahí, para que cuando ustedes vean que le coloquemos la leche, ustedes sepan que fue un proceso, y que no utilizamos leche de la de lata. Yo no voy en contra de los que la utilicen, y si la tienen, también puede que le quede buena, pero a mí me gusta comprar mi coco natural, y prepararlo antes de llegar aquí. Entonces miren, como les dije, esto no lleva aceite, de ninguna índole, porque el coco tiene su grasa, y el pollo ya le retiramos la piel para que no quede muy grasoso. Usted puede calentar su caldero, ahí en leña, y lo primero que hace es que eche un poquito de la leche. Y así, con la leche bien caliente, ya usted probó que está bien caliente, empieza a poner su pollo, todas las piezas del pollo, lo va poniendo, para que se dé una doradita, de ese lado. Señores, esto se dio algo imprevisto, comenzó a llover, como es normal aquí en la loma, y tuvimos que movernos de ese ambiente tan lindo que teníamos ya en el río, para acá, para esta hechocita, pero eso no nos va a detener, ese pollo no lo comemos hoy, a como de lugar. Les voy a decir algo, apuntame aquí. Miren, ahí hay una cuenta patica de pollo, no se asusten, ni se alarmen, porque aquí en la República Dominicana es normal no comerse esa patica. Si a usted no le gusta, no la prefiere, entonces, no se la eche, ¿verdad? Pero nosotros se la vamos a echar cuando nos gusta, ¿verdad? Ahí están las paticas. Bien, miren, una vez que el pollo ya sudó, y se le fue el exceso de agua propio de la misma carne, ¿verdad? Ese es el momento donde usted le va a echar todos estos vegetales que están aquí, que usted tiene ya picado, ¿verdad? Se lo va a echar así. Una generosa cantidad de vegetales. Ellos también van a soltar su poquito de caldo, pero ya es un caldo que nosotros no lo vamos a comer, lo vamos a disfrutar. Ya, lo movemos. Bien. Lo movemos. Para que se incorpore todo. Y lo dejamos reposar otro ratito. El pollo se cocina bien rápido, señores. Y es bueno que nosotros vayamos incorporando los ingredientes a tiempo para que el pollo no se deshaga. Porque si nosotros dejamos eso para último, entonces el pollo se va a cocinar, se va a sobrecocinar y se va a deshacer. Y no vale la pena así. Entonces lo incorporamos desde ahora para que se vayan cocinando y el pollo vaya absorbiendo el sabor de todos esos vegetales. Ahora es el momento donde le lanzamos el ají grande, el apio y el verde. Y esperamos un ratito a que eso se vaya cogiendo el gusto. En este punto ya usted le puede echar un par de sopitas. Nosotros le vamos a echar tres. Se hace bien, ¿verdad? Se la echa ahí. Y tengo este truquito. Que esto yo lo utilizo casi al final. Que es para dar un poquito de color. Miren, es muy bueno. Este sazón con azafrán. No es un comercial. Como me lo están pagando, pero se lo estoy enseñando. Da un colorcito muy bueno y un saborcito agradable al final. Porque gran parte del disfrute de la cocina es lo que usted ve, lo que usted observa. Y si no está bonito, tampoco a usted le va a agradar mucho. Y esto le da un color muy bonito al pollo en coco. Ok, en este punto ya nosotros podemos echarle la leche de coco y dejarlo que hierva un poquito hasta que la leche se cueza. Eso después que la leche comience a hervir, es cuestión de 20 minutos para que ya esté listo. 20 minutos la leche hirviendo para que se cueza bien. No se desespere y se lo coma con la leche cruda. Porque, créanme, no va a ser agradable el sabor. Hay que esperar que tome su tiempo y que dé su cuerpo la salsa del coco. Entonces, para llegar a este punto, ¿cuánto tiempo más o menos de cocción antes de echarle el coco? Bueno, antes de echarle el coco, la cocción son algunos 20 minutos también, antes de echarle el coco. Ya 20 minutos el pollo ya está a medio término. Y ahí le podemos echar la leche del coco. Bien. Ahí. Ahí lo vamos a dejar que hierva. Que estos vegetales suelten su sabor. Y que la... Que la salsa se espese. Lo vamos a dejar que hierva para que la salsa se espese. Y le vamos a poner su poquito de color también para que lo vaya tomando. Y eso, importáneamente, va soltando el color. Ven que va cogiendo un colorcito más agradable, más... Más apetecible. Más sabroso. Ese colorcito amarillo ahí, bien. Bien. Se va poniendo más lindo. Háblame de eso. Bueno. Esta es la tapa. Una tapa sumamente natural. Que es una hoja de guineo o banano. Como se le conoce aquí. ¿Verdad? Esa es la tapa que usted le va a poner. ¿Para qué? Esto le va a agregar un poquito más de sabor. Y también lo va a cuidar para que el pollo se cocine más lentamente y mejor. ¿Verdad? Lo tapamos. Organiquillo. Ahí, nítido. Bien como debe ser. En este momento, cuando ya eso está ahí, usted se lo va a coger suave, se va a tomar su cervecita y le va a dar su tiempo al pollo para que se termine de cocer y termine de coger su color y de espesar la salsa. Cortamos y volvemos en breve. Vamos a dar un bañito ahora, tomando una cervecita y venimos ahora con el pollo listo. Loco, vamos a taparlo. Vamos a tapar esta vaina, a ver qué es lo que es. Uy, ya está haciendo colchoclob. Uy, mi madre. Está haciendo colchoclob. Vamos a taparlo otra vez. Sabroso. Uy, ay, 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 ay. Ok, mi gente. Un día entero grabando aquí arriba, cogiendo trote. Llovió. Pero al final cometimos lo que queríamos, que era cocinarse pollito. Tuvimos que bajar, subir. Y nada, vamos a descansar ahora con una rica cervecita. Estamos aquí en este jacuzzi natural, dándonos una cervecita, porque nos lo merecemos ya. Es justo. Seguimos y venga, Borucu. Uy, mi gente, ya. Este es el fruto de nuestro esfuerzo. Miren, ese pollito en coco, delicioso, sazonadito, con un colorcito rico, delicioso, bello, hermoso. Vamos a probarlo ahora para darle veredicto, a ver si valió la pena. Yo creo que sí, vamos a ver. Vamos a probar primero el caldo, porque eso es lo que más me gusta. Vamos a ver. Dios. Está delicioso, delicioso, sabroso. Es que yo no fallo en esto, yo no fallo. Si ustedes siguen esta receta al pie de la letra, no se van a arrepentir, no van a querer comer el pollo de otra manera. Está delicioso. Y sobre todo, miren qué lindo mi plato. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, esto es un plato típico de aquí de la República Dominicana. Se llama igüera o higüera. Esto viene de un árbol y se le saca el interior, se pone a secar y luego usted lo utiliza como recipiente. Es un recipiente totalmente ecológico que usted lo puede llevar y se le utiliza todas las veces que quiera. Lo pliega y lo utiliza. Nosotros lo utilizamos ¿por qué? Porque así no contaminamos el medio ambiente. Traemos nuestra cuchara de casa, traemos nuestra igüera y así no dejamos ninguna basura porque lo último que el río necesita y que la loma necesita es que usted le traiga su basura. Así que ese fonds que usted utiliza o esos plásticos, todo eso, déjelos y traiga su recipiente de su casa, utilicelo y reutilicelo. Y así cuidamos todo el medio ambiente y mantenemos esto aquí siempre lindo y limpio. ¿Y cómo la gente llega aquí entonces? Es sencillo, sencillo, miren. Ustedes cuando estén en Neiva solamente tienen que ubicar la calle San Bartolomé y seguir derecho hacia arriba. No tienen que doblar hacia ningún sitio. La calle San Bartolomé derecho y en 25 o 30 minutos ya ustedes estén aquí arriba en esta loma hermosa. Que recuerden que tenemos que cuidarla y mantenerla limpia así mismo como la encontramos. Bien. Venga Baruco. Señora, miren lo que me acaba de traer mi cuñada y asistente personal aquí. Miren, esta es la jiguera antes del proceso de cortarla y secarla. Esta es una jiguera nueva que luego termina convirtiéndose en este plato. En la descripción les vamos a dejar todos los ingredientes y cómo preparar este plato. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba venga Baruco y arroba hitting road. Y